Y mi gente de 5 para las 6 en esta noche engalanados porque a unos instantes de salir en el escenario de la Reta Max Bar, Anulfo Junior, bienvenido a Aguascalientes. Muchas gracias, gracias un parito, saludos a toda la gente, esta bienvenida, muchas gracias, está bien agradecido. Y hoy nuevamente, completamente el antro lleno. Gracias a Dios, es una bendición del cielo que la gente esté con nosotros y es un agradecimiento bastante bien grande a todo este público, a toda esta zona, nos hace sentir en lo que estamos, nos hace sentir bien lo que hacemos, les gusta a la gente, estamos bien agradecidos, saludos a todos. Gracias a Dios, saludos a todos. Gracias a Dios, saludos a todos. Últimamente, bueno, ya no ha sacado muchos, muchos discos sencillos, la gente se ha preguntado, ¿llegará Rufo Junior en este 2013, sacar un sencillo con todos sus éxitos, pero metiéndole algo nuevesón o qué opinas a ese tema? Estamos, estamos con un proyecto que nos invitaron a hacer, este, cual es una sorpresa para la gente. Bueno, ya ha habido grupos invitados, mencionamos, ha pensado que le han hecho homenaje a los grandes norteños de la música, Anulfo Junior ha pensado en eso, incluso a tu papá que fue gran, gran representante de la música norteña, ¿has pensado tú en hacer un homenaje o lo tienes que descartar? No, eso es, eso es precisamente lo que, yo creo que la sorpresa por ahí va, la gente, yo creo que, pues bueno, lo mismo que se hace a esta pregunta es, es lo mismo que la gente piensa, yo creo que, que bueno, sería bonito hacer, hacer algo, ¿no? Hacer un homenaje, hacer algo, este, y pues en trayectoria de lo que nosotros. Para la Feria de San Marcos, al Rulfo Junior, ¿le gustaría visitar Aguascalientes? Pues no sabemos aún, todavía. ¿Están en planes? La verdad, acá para la cana exclusiva, ¿están en planes? Todavía está el, el, el proyecto. Vaya, pues, está el tiempo por delante, ¿no? Esperemos que nos inviten y con todo, con todo nuestro gusto vamos a venir de nuevo con, con esta gente que sentimos el cariño mutuo. Todas las agrupaciones y todos los intérpretes de la música, hay un momento que una canción es la que les llega. Para Anulfo Junior, ¿cuál es la canción en el momento de su presentación que dice, esta es mi canción? Pero sí, hay, hay varias canciones que, que sí nos dan, pues bueno, nos da mucho, mucho orgullo que, que la gente se apasione, que la gente grite, que la gente nos pida, ¿no? Y la cual es la bandera de Anulfo Junior, que es en tu basura, ser como tú, son temas de los que, menos que nos apropian, es por el gusto del público. Nos los hacen, nos los hacen, nos los meten ellos, nos los rechazan, hace poco así. Y pues es agradecido a uno por este, por este cariño, por este apoyo que siempre nos han brindado. A todos de Cinco Palacés, que ven este programa, les mandamos un saludo, un saludo y bendiciones, por siempre, el resto de su vida. Pues no es que más que agradecerte, Anulfo Junior, muchas gracias. Ahí está para toda la gente de Cinco Palacés, su vida de televisión, Anulfo Junior, hoy en vivo en la Reata Mex Bar. Continuamos. No te pierdas, Cinco Palacés, lunes, miércoles y viernes, seis de la tarde. Esto es Ultratelevisión, Ultratelevisión Aguascalientes, aquí, donde tú vives.